Vamos a elaborar con anchoas estrella de mar. Es una anchoa que se pesca en el Atlántico, en la zona de Argentina. Y es una anchoa elaborada con la máxima calidad y utilizando los mismos métodos tradicionales que se utiliza para elaborar la del Cantábrico. Es prácticamente la misma elaboración. Y con ello haremos una sopa de tomate, que previamente hemos cogido los tomates, los hemos cortado a cuadraditos, los hemos puesto en una estameña, una estameña es un trapo de lino, lo hemos puesto encima de un colador y con el propio peso lo que hacen es decantar un agua transparente y translúcida, que es esta agua que tenemos aquí preparada. A esta agua después le añadiremos un poquito de sal para que tenga un poco de sabor y nada más. Utilizaremos también tomates con casé. El tomate con casé se hace escaldado, le quitaremos la piel, las pepitas y cortaremos a daditos pequeños. Hemos hecho también una gelatina de albahaca, lo que haremos es escaldar la albahaca, la enfriaremos en agua fría, después la introduciremos en la Thermomix con un poquito de agua y sal, trituraremos, colaremos y del agua resultante le añadiremos las hojas de gelatina. Aquí tenemos un poquito de aceite de Modena. Mezclaremos el tomate y las anchoas, previamente cortadas. Lo que haremos es mezclar esta anchoa con un poquito de tomate con casé. El resultado final lo que haremos es, con dos cucharas, como veis, haremos una quenel. Esta quenel, la disponemos en el centro del plato, con la albahaca, cortaremos unos cuadraditos finos. Estos cuadraditos, los dispondremos alrededor del plato. Como veis, le apoyaremos un poquito de pan, como veis. Y con la sopa que tenemos de tomate, se la echaremos despacito. Poco a poco, como veis. Y terminaremos con unas pocotitas de aceite con vinagre de Modena. Y tendríamos la sopa de tomate terminada.